¿Estudiantes puede ser considerado un grande del fútbol argentino? Un 16 de mayo pero de 1968 el pincha ganaba su primera Copa Libertadores. Luego ese equipo sería tricampeón ya que obtuvo la de 1969 y la de 1970. Además en 2009 de la mano de Juan Sebastián Verón volvió a ganarla y obtuvo su cuarta Copa Libertadores. Por lo que si Racing y San Lorenzo tienen una Libertadores cada uno y River tiene cuatro al igual que Estudiantes, ¿se lo puede considerar al pincha equipo grande?